Amigos, continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti y en este momento, como siempre, yo la adoro, la admiro, es una niña, una artista que hemos descubierto aquí en Tucson, Arizona. Natalia, Natalia, bienvenida nuevamente, mi amor. Muchas gracias. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en la competencia de la conferencia del mariachi? Fue muy bonita experiencia cuando dijeron que otra niña estaba en segundo lugar y estaba en segundo lugar. Espera, yo ya voy a ganar. ¡Primer lugar! Y también ayudó mucho que yo mejorara porque escribían notas que podía mejorar. El curado. ¿Qué te parece si nos cantas una canción aquí para todo el público y toda nuestra audiencia que nos está viendo en Nuestra Hora con Leti? Por supuesto. ¿Cuál nos vas a cantar ahora, mi amor? Voy a cantar El Toro Relajo. El Toro Relajo. Un fuerte aplauso y los dejo con Natalia. Mi vida, lomito tero, ahí va como borreguito, chatita a su potrero. Toro, toro, toru. Entra de largo, que mi preta chula, torito, te está mirando. Toro, toro, toru. Toro, toru. Entra de largo, que te estoy quitando, torito, lo alebre estado. Que te estoy quitando, torito, lo alebre estado. Ay, ay. ¡Bravo! ¡Bravo, mi niña! como siempre, esa voz tan bella y las canciones bien regionales mexicanas que te quedan muy bonitas, bueno, felicidades y que te parece si despedimos te despedimos a ti de este programa en esta ocasión, pero también el programa de nuestra hora con Leti muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa, pues como siempre les damos las gracias a todos los patrocinadores y a ustedes que siempre están ahí atentos, todos los domingos a las 9 de la mañana a través de Estrella TV, así es nuestra hora con Leti regalen esa sonrisa que nada les cuesta, que Dios me los bendiga